Y tras el accidente de tránsito que provocó la muerte de la ciclista Mónica Licona, varios panameños consultados por el equipo de Nexoticias dieron a conocer que la ciclovía todavía no está bien establecida e incluso algunos no conocían sobre la misma. Varios cuestionamientos han surgido de la opinión pública por el poco apoyo que la alcaldía y otras autoridades han dado en el tema de la ciclovía, sobre todo en el aspecto de docencia y señalización. En un recorrido por las calles de Ciudad Capital nos acercamos a varios conductores y al respecto esto fue lo que dijeron. ¿Has escuchado de la ciclovía? No, no. ¿Nunca? No, no. ¿Ha escuchado alguna vez de la ciclovía? No, no, no. ¿No sabe? ¿Nunca ha escuchado de la ciclovía? No, no, no. ¿No sabe qué es la ciclovía? No me han dicho todavía. De los conductores entrevistados, solo uno dijo conocer de qué se trata la ciclovía. ¿Qué es la ciclovía? Es lo que está en la cinta costera supuestamente. ¿Sabe en qué horario funciona? No, dice que de 6 de la mañana en adelante. ¿Qué día? Los domingos. Actualmente, solo en medios electrónicos se encuentra la información de la ciclovía, habilitada todos los domingos desde las 6 de la mañana hasta las 12 de mediodía, iniciando desde el centro de visitas de Panamá Viejo, pasando por la cinta costera 1, 2 y 3, hasta llegar al corregimiento del Chorrillo, específicamente en el Estadio Maracaná. Pelsis Binda, NEXT Noticias.